Nos vamos a la capital Pero a lo largo de este video quiero proponerles un reto Voy a estar grabando con la cámara y con un celular No les voy a decir que celular es Lo que quiero que hagan es que en los comentarios coloquen el minuto que ustedes creen Donde está grabado con el celular y donde está grabado con la cámara Luego ya les diré cual es cual Mejor ya vamonos Ahora se porque varios youtubers desfotografian como Mayutoshi vienen a Palermo Porque es hermoso Bueno vamos directo al grano ¿Se puede ser youtuber con el celular? Si ¿Importa realmente el equipo que use? No Pero siempre hay un pero en la sopa Regularmente cuando uno ve un streamer, un youtuber o un creador de contenido Siempre te muestran el detrás de cámaras Y te muestran sus equipos gigantescos, sus camarones enormes Y puede que tú al ver esas cosas te desanimes Porque yo lo único que tengo es esto, un celular Y ni siquiera este es mío Así que el primer paso es que no tenés que desanimarte Podés pensar ¿Acaso el famosísimo Steve Jobs tenía una empresa de computadoras ya formada? ¿O Notch tenía directamente Mojang ya creado cuando hizo Minecraft? No Todos ellos empezaron desde lo másico Steve Jobs empezó desde su garaje a hacer computadoras y ahora hizo Apple Y Notch empezó también desde su casa y ahora tiene un videojuego que es el top número uno en el mundo Así que tú también puedes empezar con lo que tengas en tu casa e ir creciendo de a poco Por supuesto, si me baso en esa filosofía ¿Por qué entonces los youtubers grandes no usan celulares para grabar en vez de usar cámaras? Bueno, porque tal cuando somos bebés usamos chupetes Pero después crecemos y nos hacemos grandes Pues nos seguimos usando chupetes Porque vamos creciendo, vamos evolucionando por decirlo así De la misma forma, uno al tener en YouTube o en producciones audiovisuales una carrera Va evolucionando y mejorando sus equipos a Corde va creciendo Por supuesto, si queremos mejorar nuestros equipos Para eso necesitamos buena música Y qué mejor que... Oye Marco, ¿ya le recomendaste Epidemic Sound? ¿Qué? Epidemic Sound Bueno, yo te lo recomiendo Chicos, si están buscando música sin copyright para videos de YouTube Hay que recomendarles Epidemic Sound Que por supuesto es uno de los mejores servicios de música libres de derechos de autor Si no quieren que les desmoneticen los videos Que les bloqueen los videos en ciertos países O que les aparezca el simbolito amarillo de que no puedes monetizar Epidemic Sound tiene una biblioteca gigante de música Para que vos uses de cualquier género que te guste Y abajo en la descripción les voy a dejar un mes completamente gratis Para que lo prueben y después decidan si quieren o no quieren ¿Y qué pasa si después cancelo? Bueno, si cancelan todas las músicas que utilicen en los videos durante los 30 días Van a estar 100% protegidas Así que por eso no se preocupen Buenísimo Lo cual me lleva al tip número 2 Que es contar una buena historia ¿Cómo contar una buena historia? Bueno, primeramente en la época antigua Antes se hacía, por ejemplo, en las pinturas rupestres Cuando se contaba a través de las imágenes Después en la época más actual Por ahí a veces te sentabas en la fogata Y tu abuelo te contaba todas esas lindas historias y demás de chicos Y ahora lo puedes hacer a través de una simple aplicación Que es YouTube Y cómo contar una buena historia Bueno, para eso te voy a dejar un video por acá Que te va a explicar un poquito algunos tips y consejos Acerca de cómo contar una buena historia Claro, esto se llama el famoso storytelling Ahora, no basta con solamente saber contar una buena historia ¿Por qué? Porque de nada sirve que sepas contar una buena historia Pero no tenés los materiales para hacerlo Como también Tampoco sirve que tengas los materiales para hacerlo Pero no sepas contar una buena historia Entonces, aquí sí que entra el juego El equipo que usas Bueno, pero ¿qué historia podés contar? ¿Cómo me encanta el autofoco de las cámaras Canon? No tiene nada que ver con el video, pero lo digo Bueno, la historia que querés contar Eso va a depender acerca de vos ¿Qué querés contar? Por ejemplo, si te gusta enseñar fotografía ¿Por qué no enseñás eso? Si te gusta, en cambio, el gaming ¿Por qué no te dedicas a jugar videojuegos Y a subirlos a YouTube? O por el contrario ¿Te gusta la cocina? O la ropa y demás Bueno, ¿por qué no te dedicas a hacer eso también? La historia va a depender 100% De lo que vos querés hacer Pueden ser mil y un nichos Pero la forma de contar siempre va a ser única Porque vos sos único Así que la elección de qué historia contar Está en vos Ahora bien ¿Hay estándares de calidad para cada cosa? Bueno, sí Hay estándares de calidad Porque tal como no podríamos pretender Usar un celular para grabar toda una película Porque hay cámara de cine para eso Para cada nicho Hay un estándar, digamos, de calidad ¿Y cuáles son algunos de esos? Por ejemplo Imagínate que vos querés hacerte un canal de gaming No podemos pretender O bueno, no podés pretender Hacer un canal de gaming Si tenés una computadora Que por ejemplo Para grabar gaming Te han dado 12 FPS por segundo O sea, hay que encontrar el equilibrio para las cosas Como por ejemplo Como dijimos antes No podés pretender grabar una película con un celular Bueno, tampoco podés pretender eso Pero acorde Vayas evolucionando Creciendo y demás Vas a lograr mejores cosas Por ejemplo Yo estoy aquí en YouTube hace 4 años Empecé con un canal de manualidades Y editar con una PC del gobierno Bueno, una notebook del gobierno Esta de aquí Y recién 3 años después Pude cambiar la computadora Y mejorar en este caso Mi edición y mi flujo de trabajo Pero después de 3 años Mientras tanto Durante esos años Que usé la notebook del gobierno Me concentré en formar una comunidad Que la verdad Fue una muy linda comunidad Y eso también Lo podés hacer vos Concéntrate Primero en formar una comunidad Y encontrar una buena historia Y después Concéntrate en el resto Así que la lección de este video Es que primero Te concentres en hacer Una buena historia Primero Concéntrate en el storytelling En formar una comunidad Y después Te concentrás En crecer Y mejorar Tu equipo Pero hay que ser equilibrado Tener esas dos cosas Ahí pendientes No te des tus energías Solo en una Y nunca mejores tu equipo Pero tampoco Te hallas el extremo De tratar de primero Mejorar tu equipo Y no contar una buena historia Ahora bien Hay ciertas cosas Que podemos cometer errores A la hora de grabar Con nuestro equipo Porque eso también Hay que aprovecharlo bien Y para eso Te voy a dejar Estos dos videos De por acá Que te pueden servir Mi nombre es Marcos Gracias por ver este video Suscríbete Y nos vemos La próxima semana Mis queridos botogénicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!